¡Suscríbete! Muy chocolates grafiti y todo, ¿no? Sí, en una época Victoria tenía una marca, mi hermana Victoria Garabal tenía una marca de batiks, Matilda Batik, y hacían los batiks con un balde en la casa. ¿Ah, lo hacía? Sí, los hacía ella. ¿A los qué? ¿18, 19, 20? ¿Cómo te gusta vivir, Vicky? Cómo le... Todo hizo, todo. ¿Por qué le gusta tanto vivir? No sé, es muy optimista, es muy entusiasta. Le fue como el orto igual. No, le iba bien. ¿Sí? ¿Y por qué lo dejaste? ¿Por qué? Sí, no hay micrófono ahí, Vicky. Miguel te puede leer los labios, pero no llegamos a... Perdón, estaba recopada y sentada tipo corte... Corte adolescente estaba. Dos años lo tuve. Me iba re bien, hacía showrooms, toda la bola. ¿Vivía con tus viejos ahí? Vivía con mis viejos y utilizaba... Mis instrumentos eran tres baldes, hilo y gomitas elásticas. Uf. ¿Te acuerdas el día que no llegaste y tuve que recibir yo a las clientas? Ah, sí, Martín, una vez atendí el showroom. Una vez atendí el showroom. 1408 estamos con Cecilia C. después de un tiempo largo de no vernos. Sí. Y le contaba a Miguel que vas a hablar de su tema favorito. ¿Por qué me alinquean a mí con eso, boludo? Porque vos te encargaste de hablar de eso. Pero las veces que lo dije. ¿Vos sabés que...? Sí, todas las veces que lo dijiste. Ah, bueno, pero no quiero que haga un gordo pajero. No me gusta la gente que pajera. Perdón, antes de que arranques, para ver si sabés o no sabés. Nombres de actrices random. Mirta Busnelli. No. Del género. ¿De qué género terror? Pornografía, lo que estamos por hablar. Y Sara Shea, Elisa Ann, Julia Ann, Abela Danger, Ricky White, Kelly Divine. Y conozco muchas. Bien, perfecto. Cada uno tiene su ministerio. Sí. Tremendo. O sea, pero... Y poco a poco te empezaste a preocupar sobre eso. Sí. Te empezaste a preguntar mucho si eso afectaba a tu vida. ¿Vos sabías que yo estaba de la mano con Fer en Miami? Con mi pareja. Y me pasa por al lado Ricky White. Que para mí es como el George Harrison de la pornografía. Y tipo ahí yo. Me van a descubrir. ¿Entendés? Tipo, no, no, no. Me van a descubrir. O sea, fue como... Pasó mi amante por al lado, ¿entendés? Y yo estaba ahí. Como no, no. Y después como querí... ¿Viste la foto esa? La que hacen los memes que está así. Y se da vuelta. Sí, una cosa así. ¿Y le dijiste a Fer esa que acaba de pasar? No, 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 no. Pero ahora se está enterando. No era Ricky White. Era Alexis Texas. Ah, ok. ¿La conocés? No, no, no. ¿La junas? No. Yo no sigo porn stars. No sé los nombres de nadie. No sé nada. Tipo, cada tanto cuando no estoy creativo para la imaginación. Yo tengo toda una... Yo me hago pajas verosímiles. Ah, ok, ok. ¿Qué es? Tienen que ser cosas que sean posibles. Posibles. ¿Me entendés? Y sí, que va a meter el camello. Eso también es posible. Sí, por serio. Es ilegal y no está bueno para el camello ni para mí, pero es posible. No, tienen que ser cosas medio cercanas. No flasheo mucho más allá. Ok. Pero cuando no estoy inspirado con la creatividad, por ahí recurrís a una imagen rápido. Pero como es más para bajar la ansiedad. Sí. Eso. Bueno, ¿cómo vas a encargar este tema? ¿Qué vamos a dar primero antes de caer en eso? Yo después quiero que enumeres las categorías, que seguro sabes muchísimo. No, decime una letra y yo te digo una categoría. Ok. Tú te disfrutas. Tipo gosco. El gosco. Lo pensé en tres ejes. La industria, el género y el consumidor. Porque es un tema polémico. Sí. Así que vamos a tratar de... Re contra. Sí, re polémico. Sí. Así que arrancando por la industria, que para mí es lo más criticable. Estamos hablando de la industria más millonaria. Lejos. Maneja 2.900 millones de dólares por año. ¿2.900 millones de dólares por año maneja? Es un montón. Es un montón. O sea que si escuchás el discurso de Alberto decís, ¿cómo hacemos todo esto? Haciendo porno. Claro. Regulado por el Estado. Por ahí. Hacen 11.000 películas al año. Wow. A comparación de Hollywood que hace 400. O sea que estamos hablando del número uno en lo que es cinematografía. Mirá. Ok. Después, la página más vista, Pornhub. Ah, esa es. Sí. La número uno. Tiene 92 millones de vistas por día. Uf. ¿Qué? 92 millones de vistas por día. Son las casas que hacen con esas pajas para la gente que no tiene casa. Imagínate dos veces a la Argentina por día viendo porno. Es impresionante. Es un montón. ¿Todos tenemos en la camarita frontal de la compu puesto un post-it? ¿Tapado? Sí. Sí. Ok. ¿Vos tapaste la camarita frontal? No. Bueno, porque te pueden controlar remotamente y... Mirá. Sí, igual... Yo no quiero... Mirá, no me molesta que me vean cuando veo porno, pero no me gusta que me vean cuando juega el Buscaminas. Claro, por eso. Tengo una cara de concentrado que no me gusta. Uy, es por eso. ¿Qué más? Bueno, hay que ver el ángulo, ¿no? Pornhub. Sí. Sí, es la número uno. Sí, que es como el YouTube, el cuadradito amarillo. Y hace... Y la industria esta gana más guita que Google, que Apple, que Netflix. Es como... Pero ahí creo que caen todas. Es como un Spotify. Porque ahí después están las que producen, tipo Brazers, Notebank, bros, todo lo que... Son ventanas de navegación. Como que vos ves un trailer... Es un YouTube. Claro, vos lo que ves son... Me parecen las páginas. Vos no ves como trailers, tipo fragmentos. Claro, después vas... De hecho, por ejemplo, hay algunas que no ves completo. No ves el acto completo. Ves como una partecita. Sí, y hay páginas que ya se quedaron atrás, que vos ponés el mouse arriba y no te tiras 5 o 6 frames. Viste que la página, vos alguna, que vos ponés el mouse arriba y te muestra 6 o 7 frames. Ok, te estás echabando. Bien. Me encanta, me encanta. Saben del tema, me gusta. Bien, y un dato que me pareció interesante respecto de la industria... ¿Se corta esto? Estoy medio en off. Me escucho medio en off. Ok. Bien. Las escenas y las películas que no llevan preservativo se pagan hasta 3 veces más. Uf, mira. Y ahí entramos en la mayor crítica a lo que es la industria, que tiene que ver con el cuidado de los actores. Claro, obvio. Imagina también como un montón de exámenes de rigurosidad y demás. No, necesariamente. Por eso está el porno, lo que se llama el porno ético. Sí. Que lo quiero diferenciar del porno feminista, porque son cosas diferentes. Sí. Que es lo que se encarga de que las condiciones laborales sean justas. O sea, el porno ético puede ser el mainstream o puede ser de cualquier tipo, pero es el que trata de que las personas tengan una jornada laboral digna, porque pensá que laburan más de 12 horas los actores y las actrices. Piden duchas y baños. Imagínense que para que esto se... Ah, ni siquiera... O sea, si piden eso es que eso no está. Exactamente, esto no está regulado. Ok. La lucha del porno ético es que por lo menos se puedan bañar. Me imagino que debe haber... Antes y después. Me imagino que debe haber mucho, en los varones, mucho Viagra. Sí, obvio. No, debe haber como una especie de sobreexigencia a mantener la elección. Sí. Y Viagra y... Y también el hecho de las que son por sí preservativos, digamos, tienen que mostrar este estudio. Eso es lo que dije recién hace un proyecto y dijo que no necesariamente eso se cumplía y que por eso se hablaba de la falta de cuidado sobre los actores y los reclamos que había sobre eso. Y hablaba de lo ético. Perdón. Esto es pensamiento lateral. Es ahí. Ahí va. Gracias. Ok. Perfecto. ¿Qué más? Sí, pensá que el tipo tiene que poder mantener la elección en escenas donde no se mueve. O sea, si lo están fotografiando, el tipo puede llegar a estar cinco minutos así, sin que nadie lo toque, sin que nada pase y con el pene parado. Ok, tiene que estar a pleno. ¿Cómo haces? Es una exigencia importante. Sí, sí. Yo a veces... Sí, pienso, veo eso, no lo puedo creer porque estoy bajando acá. O sea, el hecho de que... Y muchas veces hay cortes, ¿viste? Al final de las películas es como que se corta todo y van directo al final por corte. Ah. Deben parar y decir, bueno, dale, mandale que hay que cerrar. Sí, y a veces, nada, después también a veces que la sella, que el hechazo lo preparan, es como hay un montón de escenas que es como tremendo. Y también la escena... Se hace por compu. Se agrega por sesión. No, 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 le va a hacer una... Sí, sí, un engrudo. Es un preparado. Una tártara. Ok. Y, bueno, lo que busca el porno ético también es esto, el control de las enfermedades y el consentimiento. Obvio. O sea, de que los actrices... Eso desde ya. No, bueno, pero no está dado en todo. No, bueno, hay... No siempre pueden decir, yo hago esto, pero no esto. Hay muchos... No, de hecho hay muchos reclamos que tienen que ver sobre cuántas de esas actrices o actores es voluntario o no. Porque también, viste, que con el tema del consentimiento y lo voluntario y demás, también hay como una mirada desde el feminismo de ver en qué situaciones sociales están para elegir o no elegir. Digo, es como algo que está en discusión. Digo, así como está en discusión en el tema de la prostitución, también está puesta la mirada en la industria del porno. Es que yo creo que ahí entramos en otro debate. Es un debate. Que tiene que ver con cuál libre soy yo de elegir en un sistema capitalista o no. Digo, es como... Claro, quiénes son los que eligen, los que no eligen, en qué condiciones están, qué situaciones sociales, etcétera, etcétera. Digo, es un debate amplio que tiene posiciones donde escuchás a unos y a otros y decís como, ah, ok, y después cambiás de posición. Nosotros hemos traído con Susi Kiu a Georgina Orellano, que también Susi Kiu ha hablado de porno feminista. Vino Georgina Orellano para hablar de la prostitución. Y hubo mucha gente agradecida. Y también estamos buscando también la posición del abolicionismo para ver si también tocamos los dos ejes para que la gente saque sus conclusiones. Porque son miradas encontradas. Sí, yo creo que estamos en tratar de unir y de cambiarlo. No de prohibirlo, creo que ya no es posible, básicamente. Bien. ¿Qué más? Bueno, y lo último que quiere el porno ético es esto, que se puedan negociar los salarios, las jornadas. ¿Es tan bien disparo como es en Hollywood? Viste que el movimiento Michu como que hablaba de cuánto ganaban las mujeres y cuánto ganaban los hombres. ¿Deben ganar más las mujeres? No. ¿Cómo no? No. ¿Qué gana más el actor que en una película el actor? No, no, es como que... No, bueno, el actor tiene que esto, poder mantener. Digo, hace un montón. No, pero por ahí... Sí, pero no, pero para... También es exigente para el hombre. Por eso, el porno, a ver, la mayoría del porno en porno hub, obviamente depende de donde entre, es súper machista y está hecho para que los chabones se pajeen. Eso es así. Es la realidad, no me digas que no. Debe haber una rama. La mayoría, todas las rubros, que ahora después vamos a decir tipo rosco, todos los rubros están orientados a que se pajeen los chabones. Están trabajados para la fantasía masculina. Obvio, vos entras a una página y está, por el orden alfabético, 255 actrices y Nacho Vidal, Johnny Sinks y cuatro chabones. Sin embargo, las mujeres consumen porno de mu... O sea, actrices. Con más razón, o sea, las mujeres la protagonista. Las mujeres consumen mucho porno, es solo de mujeres. Sí, es el mayor buscador en mujeres. Pero es verdad que la fantasía está orientada, digamos, la construcción narrativa de la sexualidad está orientada para el placer del hombre. Obvio, completamente. Todos los planos son para los chabones y eso. Pero está empezando a cambiar esto, gracias a él. Obvio, pero... Bueno, porque ahí ya entramos en lo que es el género. Y lo que busca el feminismo es poder que sea más representativo, que sea algo más para todos, digamos. Ok. A diferencia de lo que dijimos antes, que tiene que ver con las condiciones. Member only. ¿Solo para miembros? Claro, pero para entrar a las páginas tiene que ser member only. Ah, está bien, como dijiste, frases sueltas, por ahí es difícil seguirte el hilo. Ah, pero los jeropas no van a entrar. Member only. Sí, sí, sí. Lo que busca el porno feminista es que sea más representativo del placer y que aparezcan en la pluralidad de géneros. Ok. Y hay un montón. Pero no voy a decir muchas páginas, pero sí recomiendo lo que es el movimiento de Erika Last. Sí. Que todo esto sí necesita que te inscribas y que se pague. Eso estuvimos hablando con Cintia, hablamos de las películas que hace, que también tenían como su dosis también incluso de humor y de relato y demás, y que tenían que ver más orientado hacia el público femenino y demás. Yo cuestiono si es que el público femenino necesita una trama más amorosa. Yo creo que ahí se malinterpreta. No es que las mujeres queremos una cosa más romántica. Sí, una novela de Estebanismo. Queremos que se muestre una imagen donde se toca a la mujer como la mujer necesita ser tocada. Es que en realidad, en esa construcción, digo, dividirlo en lo que necesita la mujer y lo que necesita el hombre, me parece bastante jodido, porque los chabones también podemos necesitar, según el momento, distintos tipos de trama y argumento y de enfoque. Digamos, como pensar que el plano genital es lo que erotiza y lo que calienta al hombre y la cosa más suave es lo que calienta a la mujer, es una reducción recontrachota. Porque no pasa por ahí ni en pedo. De hecho, es bastante expulsivo. O sea, es tan compleja la sexualidad y nos gustan cosas tan diferentes a todos que reducirlo a eso es parte del sistema. Sí, yo creo que es parte del cambio de paradigma que estamos haciendo. Yo consulté en redes qué opinaban del porno y me llamó la atención la cantidad de hombres que me escribieron cuestionándolo. ¿Cuestionando qué? Que ya no les calienta, que sienten que es muy machista. También es verdad que los chabones que te siguen a vos son chabones que están como deconstruyendo su sexualidad o tratando de buscarla desde otro ángulo. Totalmente. O pueden incluso hasta querer complacerse contigo o lo que sea con sus respuestas, ¿no? Exacto. Tengo un sesgo, claramente. Tenés un sesgo. Mi público está súper sesgado. Es como todo. Nosotros si hacemos una encuesta acá de si les gusta la palabra UT, probablemente no sé que sí. A todos les va a gustar. ¿Qué más? Quiero data. Bien. Hablamos de género. Sí. Lo primero que hay que saber es que el porno es ficción, ¿no? Sí. Como lo básico. Y hay una española que dice algo que me gusta mucho, que es como creer que vas a aprender a manejar viendo rápido y furioso. Ok, perfecto. Hermosa. ¿Cómo es? Hermosa frase. Hermoso. No, creo que el problema no es el porno, sino que no lo podemos mirar críticamente. Ok. Y que necesitamos educación sexual. Ahora, vamos a hablar del consumidor, que es lo que más nos interesa. Hay un gran tema de la pornografía asociado a lo que es una adicción. Y hay un montón de estudios que hablan, y creo que el gran argumento de los que están en contra, más allá del machismo y la violencia, tiene que ver con la adicción. Sí. Hay ciertos estudios que dicen que el cerebro del consumidor compulsivo de pornografía y el cerebro de un adicto de sustancias es el mismo. Ok. El nivel de adicción de lo que se segrega, digamos, en la mente, que necesitas más, es el mismo. Es el mismo. O sea, los estudios, los mapas cerebrales te muestran como la misma actividad. Responde igual. Responde igual. Sí. ¿Esto quiere decir que la adicción es adictiva y que la adicción te caga al cerebro? No. Quiere decir que un cerebro adicto de una persona que consuma cualquier cosa es el mismo. Sí. Sufre lo mismo. Sufre lo mismo. Está bien. Y esto llevado a una relación normal, por ejemplo, ahora Martín siempre lo dice, cuando dice, bueno, claro, la gente también está la que ve cosas más reales. Digamos que ver cosas más reales, lo que se llama amateur, fuera de que ya lo hablamos 20 veces con Martín, que por ahí suena un video en la rama amateur y justo a lo mejor es Lucianita entrega el culo, el nombre, y está subido sin su autorización. Claro, yo lo que digo es que la categoría amateur, que se supone que es la realidad y alguien puede conectar con eso, no está subido en muchos casos, hay otros en los que sí, por los protagonistas del video. Sí, por ahí alguien, no sé, Vicky está con un pibe, el pibe la filma y lo sube sin que ella quiera. Entonces son videos que, de hecho, hay casos contados acá, que, digo, gente que se le arruinó la vida, gente que se ha suicidado, gente que queda totalmente estigmatizada, digamos, también está ese borde. Una cosa es un amateur que disfruta de subir su intimidad y otra cosa es un video filtrado. Obvio. Yo creo que eso es porque no se regula. Pero para volviendo al otro, esa adicción, es que esta era la pregunta como principal, esa adicción perjudica la vida real cuando vos sos Beatriz y Marcelo en un lugar sin luces, sin HD, en la vida normal. ¿Cómo, cómo, cómo? Claro, una pareja. Beatriz y Marcelo, los dos peludos y que terminan donde laburás hace 20 minutos y se comieron dos milanesas. El chabón viene acostumbrado a que el sexo para él es una puesta en escena, una edición, una a una todo perfecto, la lusto y te terminan un colchón sin cubre colchón de lanús, ¿entendés lo que te digo? Y por ahí el chabón ya no responde más a ese estímulo. Es que es lo mismo que cualquier adicción. Digo, el problema no es el porno, salvo que hay que cuestionarlo y cambiarlo un montón, ni la falopa ni nada, sino cómo cada persona la usa. Y digo, y no cualquiera se va a hacer adicto a la pornografía o no cualquiera se va a ser adicto a las drogas. Tenés que tener una predisposición. Si yo empiezo a consumir pornografía en la adolescencia, donde tengo problemas de autoestima, inseguridad, no tengo educación, me encierro porque tengo un montón de pacientes que se pasan 10 horas por día. Digo, estamos hablando de consumo importante. O sea, de jóvenes que en vez de salir y relacionarse con una persona en lo real, se encierran y se quedan consumiendo pornografía y sí va a deteriorar tu vida. Pero hay un montón de factores. Me parece que echarle la culpa al porno es como... Sí, el abuso, como todo. Claro, idioma. No, bueno, lo que pasa es que supongo que el que le echa la culpa al porno le echa la culpa también a todos los estímulos que genera la sociedad de consumo en función de los cuerpos que nos venden, la manera en la que construye belleza. Hay gente que no busca eso, bro. No, está bien. No importa. No es que lo estés buscando. Digamos, yo cuando vos seguís Fitfluencer no estás buscando eso necesariamente. Por ahí seguís a alguien que te habla de alimentación saludable, lo que sea, qué sé yo, y después te mirás al espejo y decís, che, yo estoy con celulitis, estoy flácido, estoy rollizo, qué sé yo, no llego al verano, ¿no? Ponele. El que ve porno por ahí lo ve para calentarse, pero después al momento del roce con el otro no lo disfruta porque siente que queda disminuido respecto a la fantasía que viene. Claro, digo, también cualquier película te muestra el mismo estereotipo y sin embargo lo tenemos como mucho más alejado en algún punto de lo que es un modelo de la realidad. Al porno lo tomamos como que es un modelo de la realidad, que después se repite en el acto sexual así. Claro, eso. Digo, como que hay gente que su educación sexual, su Bessy fue un bucaque, digamos. Y ese es el problema. Sí, Martín. Bueno, pero digo, es la verdad. Entonces después, y después también pasa que hay gente que quiere reproducir eso que ve en la realidad, tipo, y se mueve sin ninguna percepción de cómo estás y quiere como poner las caras de, como que su educación sexual fue esa. Y creo que también hay mucha dificultad en el otro decirle, che, no pará, así no es, es como vamos por otro lado, como que el otro se engancha en eso, es como quitar la espalda, digo, el otro sigue el guión. Sí. Pero digo, el discurso y el modelo sexual está en todo y el estereotipo está en todo, porque no lo podemos cuestionar, digo, son pocas las películas y las series creo que ahora hay más que se ponen un preservativo o que hay una previa antes de la penetración, en cualquier película que veamos. No es previa. Ay, muy bien. ¿Qué es? Pero dije, previa a la penetración. A la penetración. ¿Qué es? No, todo, digo. Es parte del sexo. Lo que llamamos previa es parte del sexo, así dijiste previa a la penetración. ¿Desde salir a cenar cuenta como parte del sexo si yo ya tengo pensado que hoy vamos a terminar haciendo algo? Depende. Yo creo que tiene que haber un poquito de cuerpo, ¿no? ¿Vos tomás el ingesto de alimentos como parte del acto sexual? Como parte del combo placer de la noche. Ah, ok, perfecto. Yo igual creo que es mejor hacerlo antes de comer. Sí, obvio. Como que después... Y sí, porque esto puede ser que nunca leo nunca. Porque otro va a voltear. Es una cosa o la otra. Sí, no, no, no hay que... Después de comer no existe. Ahora, sí creo que el porno es como muy fácil, como consumidores, no sé, es mucho más fácil hacerse una paja mirando porno que tener un encuentro sexual. Y creo que ahí es lo que por ahí tenemos que estar más atentos. Es comer al banelco o hacer la cola en el banco dos horas. Te la regalo esa. Te la regalo para tus charlas. ¿Qué son esos besitos que tirás? ¿Qué me guiñás un ojo a mí? No me gustó, no, la voy a usar. Pero no solo puedes sacar, tipo, tanta determinada guita en un banelco, ¿entendés? Claro. Ahí te sigue la metáfora. Claro, creo que hay algo más de adrenalina versus satisfacción. Exacto, eso. Lo que pasa es que en la paja con porno no hay posibilidad de frustración. Exactamente. Por eso es fácil, digo, es como... Digo, la recompensa no va a ser tanta, pero no hay manera de que falles. No tenés que hacer nada. No tenés que explicarle nada a nadie. En cambio del acto sexual está la posibilidad, el encuentro con el otro es la posibilidad de que las cosas no salgan como vos querés, como el otro quiere. La posibilidad de desencuentros, de un montón de cosas. Pero si funciona bien, es hermoso. Claro. Y también está la cuestión del contexto, ¿no? Perdón, pero digo, un martes, doce y media a la noche, que ya está como medio quedándote dormidito, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir? ¿Qué estás diciendo, Luca? ¿Qué estás diciendo, Luca? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás escuchando de tu madre, Luca? Están escuchando de los padres de Martín. ¿Qué quisiste decir? ¿Qué fue esa mardefondeada, fantiñada que tiraste? ¿Me explica? No entiendo. ¿Para qué traemos una persona que es la persona que más sabe, que más le ha cambiado la vida, la sexualidad este año a las argentinas y a los argentinos para que tires una cosa cabeceando el micrófono haciéndote el pícaro? Ya quedó atrás Café Fashion, papito. Ya está, ¿eh? ¿Pero qué tiene que ver lo que dije con Café Fashion? No, que es de la noche. Marte ahí. Digo, doce y media de la noche, uno está cansado. ¿Y? ¿Y? Y que por ahí no querés salir. ¿Y? ¿A salir a dónde? ¿A dónde? ¿Qué más? ¿Así que vos salí y levanté culián al día? Bueno, basta. Listo. Terminalo acá. Sigamos, por favor. Maleducado. Pero igual es interesante pensar eso, porque es más fácil hacerse una paja mirando porno que estar con alguien. Obvio, sí, sí. Y es como, y en ese punto también hace que te relaciones menos. Si yo elijo, porque estoy cansado, en la sociedad que vivimos, que vivimos cansados, que vivimos con un millón de cosas, elijo hacerme una paja en cinco segundos. Igual hablamos de que una cosa no compite con la otra. El tema es cuando una le gana demasiado espacio a la otra y empiezas a tener inconvenientes en tu posibilidad de tener una sexualidad con el otro, digamos. Exactamente. ¿No? Exactamente. El gran mito que me parece interesante es que las personas que consumen más por, o sea, que consumen compulsivamente, no aumenta su deseo sexual. Claro. No es que vos tenés más ganas de coger viendo porno todo el día. No. Pero para mí está como, es evidente que es al revés. Tenés más ganas de mirar porno, no de coger. Digo, en eso entras en un círculo súper adictivo. Claro. Creo que en eso tenemos, va en un momento donde nos contracuesta relacionarnos. Sí. Sube la adicción con querer tener más sexo, pero en la columna de seguir viendo porno, ¿no? De relación artesita, para decir claramente. Sí, te dispara como el craving de ver más. Eso en el orden del consumidor. Sí. También personas que consumen bastante pornografía pueden tener dificultad en una erección, pero tiene que ver con lo mismo, con que miro porno y es un lugar seguro, me siento cómodo, no hago nada, no tengo esfuerzo, voy al encontro con alguien y por ahí no se me para porque me puse nervioso, porque tengo otra película en la cabeza, porque quizás no tengo la capacidad de fantasear en ese momento, porque el porno te lo da. Entonces, salvo personas que usan eso, digo, vamos a verle el lado bueno, si yo uso el porno como material creativo para después llevarlo a la relación, vale que va. Hay muchas parejas, parejas sexuales, no parejas románticas o lo que sea, que vean pornos juntas. Sí. ¿Sí? Sí. Y cuesta, les cuesta encontrar, porque muchas veces... Hay que ponerse de acuerdo en el género. ¿Sabés por qué te lo digo? Porque vos me decías, vos solés decir cuando hablamos de fantasías, que la fantasía no hace falta que sea compartida, es íntima, no hay culpa sobre la fantasía y demás. Muchas veces el porno entra en la categoría de la fantasía. La fantasía hace que busques un tag determinado, una etiqueta determinada, qué sé yo. Entonces, mostrarle al otro lo que te calienta puede generar, digo, ya sea por los cuerpos que elegís para mirar o por las talas que elegís. Estás blanqueando tu fantasía propia. Estás blanqueando qué es lo que te mueve, o que puede ser un morbo, o no, digamos, lo que sea. Es muy íntimo mostrarle al otro. Pero a veces que compatibilicen esas dos cosas, es todo un tema. Yo no podría. Una vez estaba en un hotel y pusimos el viste en la tele, porque estaba, yo quería ver Shrek. ¿Shrek porno? No, 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 yo quería hacer Shrek. Sí, ahí, ahí. Pero me refiero que no, no quería que vea algo mejor que lo que hay. Es como estar viendo Canal Gourmet comiendo un pancho, boludo. ¿Vos sos el pancho? Claro, obvio. Y más vale, boludo. Era como re incómodo. Sí, pero igual esa es una idea, perdón, esto te lo digo a vos. Porque vos por ahí podés pensar, digo, te lo digo porque me ha pasado, pero vos podés pensar que porque estás más gordo que cuando conociste a tu novia, tu novia se va a erotizar con otro tipo de cuerpo, si no con el tuyo y demás, y ya te ha pasado. ¿Te acordás que vos contaste que con tu primera novia vos te separaste? Sí. Y te pusiste todo fit y bajaste de peso, qué sé yo, y no te quiso así tampoco. Sí. Como pensar que porque tu cuerpo no es lo que a vos te gustaría, al otro no le va a gustar. No, pero la inseguridad no es, uno juega solamente por el cuerpo, juega primero. Porque, a ver, uno dentro de su inseguridad, vos ves una película porno con tu pareja y vos sos Beatriz y Gustavo que viven en colegiales y está vos, a ver, también es como machista en mi lugar, pero yo estoy parado en el lugar de mi pensamiento de hombre. Pero decir, mirá, este loco culea mucho más, la tiene más grande, garcha a media hora, no se para de mover, ¿entendés? Es como, por eso te digo, es como ver el canal gourmet comiendo pipa, boludo. Pero bueno, porque lo tomamos como comparable. Es lo que yo digo, mirá, mirá. Pero el mundo es compararse para poder sacar las conclusiones. Pero estás comparando con algo que es ficción. Claro, es ficción, vos lo tomás como parte de la realidad y es ficción, es verdad que, digo... No mirás cualquier película de Hollywood y decís, uy, no soy, no sé. No sé, ojo. Sí, cómo no. Porque vos, pensá esto. El amor romántico. Claro, nos vamos del porno y nos vamos a las comedias románticas. ¿Dónde terminan las películas románticas? Cuando se concreta ese amor que hubo tensión sexual durante toda la película, tensión romántica, no se querían, no se querían, y a lo último se declara el amor y termina ahí. No ves todo lo que viene después. De hecho, cuando vienen estas películas, como la última que se estrenó en Nueva Baumbach, Historia de un matrimonio, o las películas tienen que ver con la vida de pareja... Incomodas, como... Son incómodas, son dolorosas, y son, en realidad, las que tienen que ver con el tipo de relaciones que construimos. Bueno, es lo mismo que eso, ver una comedia con cosas o que se plantea algo. Desde una comedia hasta estar en la cama tirado con tu pareja viendo una story de alguien que comenta algo. De que dice... Totalmente igual. Y decís, che, te replanteás qué onda con él, en la tele, lo que sea, mil veces, qué sé yo. Ayer yo estaba viendo, por ejemplo, la story de Maratea, que él contaba que no quería garchar, no importaba, y se abrió el tema de conversación, ¿entendés? Es como cualquier cosa que esté viéndote es comparable. Cuando estás asexuado o asexual... Vos para saber que sos el mejor humorista de Argentina, el segundo mejor humorista de Argentina. Sí. ¿Te estás comparando con otros? Sí, con todos los que están en Instagram, y sos el mejor. Bueno, sí. Sí. Es autoestima, pero creo que eso es lo importante. Bueno, ojalá lo tuvieras y la autoestima. Bueno, ¿y? Creo que eso es lo importante, poder educar personas con autoestima para que el porno no te arruine la vida. Y hacer un porno un poquito más. Y lo último que quiero decir es que hay muchas consultas sobre esto de, más que nada, el género femenino, para decirlo de alguna manera, que puede tener orgasmo viendo porno y no con un otro. Lo que te da el porno es no pensar. Me hago la paja y no me entra ningún pensamiento que me distrae, y eso ayuda en ese momento a alcanzar el orgasmo. Entonces, a diferencia de la realidad, que me distraigo, que pienso en el otro, por eso tiene sentido que algunas personas puedan llegar a disfrutar viendo porno y masturbándose, que no me encuentro con una otra persona. Es que obviamente, ya por el hecho de que no estás buscando aprobación de nadie, es la libertad, boludo. Bueno, pero es que eso hay que llevarlo, ¿entendés? Esa libertad mental al encuentro con un otro. Sí, pero el otro día me quedé con lo que hablamos. Hablamos, ¿qué fue con Benito o con Ángela? Que hablamos como de la pedido. Ah, con Ángela, cuando vino Ángela Torres, que hablamos de la pedido. Cuando estás con un otro, también pedir lo que querés o decir, bueno, vamos con esta para vos y esta para mí. Y ver todo eso. En el otro, a veces estás en posiciones o lo que sí, y pensás, uy, ¿cómo me estoy viendo desde este ángulo? ¿Cómo se ve el otro? Digo, como que hay un montón de cosas que van obstaculizando. Y digo, como que estás en... Digo, es difícil estar entregado 100% a lo que está pasando. En cambio, tú estás solo mirando y como, digo, que no le rendís cuentas a nadie, ¿viste? Adelantá con el mouse. Sí. Pero digo, hay que registrar qué estás haciendo en ese momento. Tu cabeza está pudiendo hacerlo, ¿me entendés? Tenés esa capacidad. Tratá de llevar esa libertad y esa seguridad al momento con el otro. Es como, es por ahí. Sí. Estás pudiendo saber cómo piensa tu cerebro. Sí. Estamos de acuerdo con vos y hemos aprendido. Bien, entonces, hablamos de la industria. Quiero jugar al rosco. Dale. ¿Ahora? Sí, por favor. Bien, perfecto. Pero para hacer un repaso, hablamos de la industria, hablamos de cómo funciona, hablamos de la guita que genera, hablamos de la ética. Sí. Hablamos del consumidor, hablamos de cómo eso puede afectar a las relaciones, hablamos del porno feminista, hablamos de Erika Last y hay un montón de cosas más. Pueden consultar con arrobalic.ceciliac, arrobalic.ceciliac. Este año tuvo un año espectacular. Pueden comprar Sexo ATR, ponía sus charlas y demás. Estaba en Uruguay. Sí. Sí, lo vimos en todo lado. Y ahora vamos 14.36 al rosco. Ella te va a decir letras y vos vas a responder categorías, nombres, lo que te surja. Dale. Ok. Perfecto. Lo que puedo, en las que no sé, paso y después retomo. Bien. ¿Podés poner reloj? Bien. Yo los dejo a ustedes dos, ¿eh? Es una cosa entre la licenciada Cecilia C. y mi Granados. No hay reloj. Vamos. P. No, vamos de A. Ah, porque aleatoria. Ah, no sé. Ok. Talento. A. Anal. B. Brunette. C. Cumshot. D. Dildo. E. Ebony. F. ¿Eh? F. Fingerim. G. P. Paso. H. Pasapalabra 6. Pasapalabra. Paso. Yo tengo una con H. Japanis. La más vista. Pero no es con H. Japanis. Ah, con J. Me adelante. I. Me adelante. I. Interracial. J. Japanis. Ahí está. K. Paso. L. Es fácil. Lesbian. M. Milf. N. Pasapalabra. O. Oral. P. Pasapalabra. Q. Pasapalabra. Kiko. R. Pasapalabra. S. Sensual. T. ¿Eh? T. Trisome. U. Pasapalabra. V. Corta. Boyer. W. White. X. X. Pasapalabra. Y. Pasapalabra. Z. Pasapalabra. Ah. Tiempo. ¿Me tira mayoría? Ahí tenés en pantalla las que te faltaron. Tengo para seguir. H. 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 Hentai. Hentai. Es el segundo marito. K. Contiene K. Bukake. L. La dije. Lesbian. P. Pregnant. 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 No busco esa cosa. Q. Pasapalabra. ¿Cuál sigue? R. Rolicek. Es gente que se toca y se limpia el pupo con él. Rolicek. U. Ah. Pasapalabra. X, Y, Z, no. Bueno, bastante bien. Bastante bien. Seis. Bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Gracias, Cecilia C. Gracias. Para ser un hombre de familia con responsabilidades. Qué final, ¿eh? Bastante bien. Apabullante. 14 y 39. Seguimos con Últimos Cartuchos. Lo que acaba de pasar. Míralo otra vez en el canal de Últimos Cartuchos en YouTube.